Ahora sé que no eres diferente Yo que te encontré entre tanta gente Me volví loca para conocerte Y la verdad sigues en mi mente Aquellos días éramos dos gatos Siempre saltando por los tejados Lady Madrid te gustaba tanto Tanto que al final me salió muy caro No me compadezcas Y asumo mi derrota Aunque a veces me quema Y aún me sienta rota Aunque llegue la niebla Habrá una luz que asoma Hoy he tenido un momento raro A punto estado de entrar en pánico Un tipo nuevo despertando al lado Y la verdad es que lo he disfrutado Luego he bajado por la 2 de mayo Vente riendo y tomando un trago Un par de chicos se iban de la mano Y me he acordado de ti Pero no me compadezcas Que asumo mi derrota Aunque a veces me quema Y aún me sienta rota Aunque llegue la niebla Habrá una luz que asoma Estoy a punto de morir por ti Aún no entiendo Aún no entiendo Cómo salí de ahí Cómo salí de ahí Aunque a veces me quema Y aún me sienta rota Y aún me sienta rota Aunque llegue la niebla Habrá una luz que asoma Hoy perderé la cuenta Me quedaré a solas Y no me importa Y aún no me importa La vida La vida ¡Suscríbete al canal!